Buenos días, amiguitos. Os voy a contar el cuento de la codorniz que escondía los huevos. Érase una vez cinco codornices que vivían juntas en una jaula muy agradable donde lo pasaban muy bien. Podían comer, beber agua, picotear hierba, comer granitos de maíz y semilla de girasol. Las perdices estaban muy felices. Ponían huevos y se lo pasaban muy bien. Pero una de ellas escondía los huevos. Siempre que ponían huevos había una codorniz que escondía los huevos y no los encontraba nadie. Pero en una ocasión entró una mano mágica a buscar los huevos. Y empezó escarbando, escarbando, escarbando hasta que encontró el huevo de codorniz. Lo cogió y se lo llevó a su casa para hacerse una mini tortilla con un huevo de codorniz. Adiós, amiguitos. Que paséis buen día. Adiós.